El jerezano Jesús Merino, prestigioso dibujante, ilustrador y autor del cartel del Salón del Cómic de Granada de este año, se comprometió en esa muestra con el Teniente de Alcaldes de Juventud, David Ramos, para exponer en San Roque la obra que precisamente mostró en la capital granadina. Hay que apuntar que Merino colaboró con Carlos Pacheco como entintador en varias de las obras del dibujante sanroqueño, de manera que el equipo que formaron ha sido considerado uno de los mejores del cómic de superhéroes mundial, realizando trabajos para Marvel Comics y DC Comics en series tan conocidas como Fantastic Four, Avengers Forever o Superman. Desde 2008 ha trabajado fundamentalmente en solitario, principalmente para DC Comics. El propio Merino surgió de la línea laberinto de la editorial española Planeta de Agostini, donde dibujó tres miniseries, Aníbal Gris, Jaque Mate y Triada Vértice. En 1998 comenzó a trabajar con Pacheco entintando sus maquetas en títulos como Avengers Forever, Superman, Batman y Green Lantern. El trabajo de Merino en DC incluyó arte para muchos números de Justice Society of America Vol. 3 y una historia de Superman Batman. En septiembre de 2011, DC lanzó una nueva serie de Superman escrita por George Pérez con actes de Pérez y Merino. La exposición de Merino coincide con la celebración del 30 aniversario de la Asociación Mutantes Paseantes.